¡Ay, McLean! ¡Esta cita es tan romántica! ¡Señorita! ¿Quién fuera al océano para rozar su cuerpo cuando se baña? ¡Atrevido! ¡Así no se le habla a una dama! ¡Ah! ¡Lo hiciste de nuevo, McLean! ¡Ay, mi ceja! ¡Ay, McLean! ¡Eres ardiente! ¡Marmuta! El pescado tuvo suerte esta vez Te tengo una frase ¡Lo hiciste de nuevo, McLean!